¡A ver! ¡Hay algodón de azúcar, goma, maní de circo y muchas otras cosas deliciosas! ¡Ay, Pinkie Pie! Todo se ve realmente apetecible, pero debes probar uno de estos sándwiches de pepino. ¡Adelante! ¡Arr! ¡Fuera de mi barco! ¡Ups! ¡Perdón, Princesa Twilight! ¡Eso iba para ella! ¡Nos atacan! Cuando dijeron que la papilla era su favorita... ¿Era su favorita para decorar interiores? ¡Clavado! ¡Perdón! ¡ Полa gloria! ¡Amazon! ¡Perdón! ¡Riparios! ¡Repárselo! ¡Perdón! ¡Juego!